En Arequipa, la empresa Kuntur, que construirá el gasoducto del sur, no supo precisar cómo se financiará la obra. Asimismo, se desconoce el periodo de abastecimiento del gas, porque depende de la demanda que se genere, la cual podría superar la expectativa inicial. Grosegret, gerente general de la empresa Kuntur, que obtuvo la concesión para la construcción del gasoducto del sur, frente a la especulación sobre si poseían o no el financiamiento requerido para la obra, señaló que cuentan con el respaldo económico, pero no supo explicar de cuánto dinero dispone. Todos estamos respaldados por el fondo de inversión que tiene asignado su línea de crédito a través de su fondo, que se llama Latin Power 3, que es Conduit Capital Partners, y estamos incorporando nuevos socios para desarrollar el proyecto. Estamos cubriendo con un fondo, desconozco la cifra en su magnitud, pero tiene la suficiente espalda como para desarrollar el proyecto. El proyecto que se firmó asegura que las reservas de gas alcanzarían para unos 20 años al ritmo de una demanda de 180 millones de pies cúbicos. Sin embargo, esta información no está confirmada, pues se contempla que la demanda crezca en 300%. La situación de las reservas depende de qué tanto crezca el mercado. Por una cosa es un mercado que comienza con 180 millones, pero si suponemos que tenemos éxito en todas las gestiones comerciales que estamos haciendo y logramos arrancar con más de 180 millones de pies cúbicos, estas reservas varían en el tiempo. No obstante ello, las reservas hoy existentes dan como para más de 20 años de consumo local, porque ese es el acuerdo que se firmó en su momento cuando se hicieron los contratos existentes. Y en Pucalba, maquinarias de la Municipalidad de Coronel Portillo se encuentran deterioradas debido a la deficiencia en la gestión edil al no realizar el mantenimiento requerido. Los seis compactadores de basura marca Mercedes Benz, comprados en la gestión del alcalde Luis Valdés, se encuentran deteriorados. Lamentablemente la gestión encargada a Ulises Aldaña no ha cumplido con el mantenimiento de las maquinarias. Se puso de jefe de maestranza a un motocarrista y a un maderero, quienes por su inexperiencia han dejado que las cajas de cambio y sistemas de transmisión de los vehículos se malobren. Que tengan una caja destrozada, un sistema de transmisión deteriorado, un sistema hidráulico en malas condiciones, eso ya obedece a una irresponsabilidad de parte de los encargados del mantenimiento, que por años no se ha venido haciendo de forma responsable. Me refiero a los mantenimientos oportunos, adecuados, con los insumos, con los suministros correctos, lo que indica el fabricante, ¿no? De igual modo, los seis compactadores americanos de marca MAC que existían en la comuna han sido desmantelados, mientras que un grupo de diez compactadores japoneses solo funciona uno. De otro lado, en el relleno municipal, los tractores Oruga han colapsado por falta de mantenimiento y se está utilizando cargadores frontales para realizar este trabajo. Hay que repotenciar esos tractores de Oruga, hay que gastar, hay que invertir y cuidar. Los cargadores frontales, porque caramba, toda esta maquinaria pues obedece a un patrimonio del pueblo, ¿no? Y en Ciclayo, Marco Pérez Yuncor, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Azucareros en Lambayeque, desmintió ser el autor de un volante que incentiva una ideología subversiva y atribuyó la acusación a una supuesta campaña de la empresa azucarera Tumán. Este explícito volante se repartió de manera discreta entre la población del distrito de Tumán, en el cual se da cuenta de una serie de hechos incentivados por una ideología terrorista. En el comunicado se motiva a trabajadores y pobladores para luchar en contra de la actual administración judicial, manejada por los empresarios Wilberto Cabrejos y Segundo Ordinola. Lo sorprendente de este hecho es que quien firma el documento es Marco Pérez Yuncor, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Azucareros en Lambayeque. Desconoció el comunicado y negó que su dirigencia haya convocado a una asamblea popular. Está rechazando rotundamente porque no ha salido de parte de nuestra institución. Tan es así que el día domingo por la noche nos llamaron ya, del mismo Tumán, dándonos a conocer de que los conductores o los choferes de la administración judicial que está en Tumán, que lidera Segundo Ordinola Zapata y el cuarto directorio que está también Wilberto Cabrejo Flores, estaban repartiendo estos panfletos de manera muy disimulada. El dirigente denunció que este comunicado ha sido maquinado por la actual administración judicial de la empresa Azucarera Tumán, con el claro objetivo de perjudicarlo. Denunciar también ante los órganos correspondientes, las instituciones correspondientes del gobierno, así como del Poder Judicial. Finalmente, Marco Pérez manifestó que solicitará garantías para su vida, pues ha sido amenazado de muerte. De otro lado, varias familias demandaron a la empresa de agua Seda Juliaca resolver cuanto antes el colapso de los buzones de desagüe, situación que ha ocasionado varias enfermedades e incluso perjudica a los comerciantes de la plaza Niperú. Más de 200 familias de un sector del barrio Las Mercedes se encuentran afectadas por el colapso de los buzones desde hace dos meses. Ante la indiferencia de la empresa de agua Seda Juliaca, los vecinos temen la proliferación de enfermedades infectocontagiosas. Los afectados son los vecinos de las cuadras 12, 13 y 14 del girón Mariano Núñez. Ellos expresaron su malestar y preocupación ante la desatención de los funcionarios de Seda Juliaca. Yo creo que es una necesidad, un clamor y un reclamo que estamos haciendo todos los vecinos de este sector de Salia Cusco, de la avenida María del Núñez, igual a 14, en lo cual le reiteradas veces, este problema ya es casi dos meses que viene avanzando. Nosotros vamos a reclamar, acá tenemos papeletas, residuos. A Seda Juliaca tienen que hacer un servicio de la noche a la mañana, un servicio de higiene. Eso ya no es operable para el sector, como ustedes podrán comprobar, todos los buzones del resagüe están saliendo, el agua está en la calle del resagüe, los pastos están llenos de agua del resagüe, yo creo que es una diligencia que comete Seda Juliaca. En cualquier momento se puede proponer acá una epidemia, en lo cual nosotros pedimos que las autoridades competentes que se vengan una vez, porque no es la primera vez como les digo, vienen a atorar, desatorar un día, al día siguiente pasa lo mismo. Otros moradores señalaron que los nauseabundos olores han ocasionado diversos malestares, así como enfermedades en la piel. Muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos sobrinos, a los vecinos, y el producto de ellos, días y días estamos sufriendo a la falta de agua, de poder saciar, porque en los baños, en los desagües, en los lavaderos, está todo sucio, no podemos ni como lavarnos, ¿verdad? Es el primero, ¿verdad? Asimismo, los comerciantes de la Plaza Mi Perú también se han visto afectados, porque el mal olor aleja a sus clientes. En caso de no obtener solución a sus reclamos, los vecinos del lugar amenazaron con organizarse para protestar en contra de las autoridades competentes para hacer valer sus derechos.